Bueno, ponemos en consideración el despacho 294 y empezar diciendo lo que consagra ya la Constitución de la Ciudad en su artículo 34, donde dice que la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. Y ya esto también está plasmado en la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires en la 5.688, donde habla expresamente de las herramientas de videovigilancia destinadas a captar y grabar imágenes en lugares públicos y de acceso público, y recalco que sea público, porque estamos hablando de vía y espacio público y su posterior tratamiento. Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos debatiendo de modificación de la Ley 5.688 es de autoría de la diputada Neira y fue trabajado en varias reuniones, hubo otros diputados que estuvieron en la inminencia de presentar proyectos, pero como entendimos desde nuestro bloque que es más importante el contenido que el continente, nos acoplamos al tratamiento de ese proyecto para buscar el mejor dictamen y la mejor ley. Fue trabajado en varias reuniones de asesores, algunas reuniones informales, después reuniones formales de asesores y después en una reunión de diputados de la Comisión de Seguridad y posteriormente también en la Comisión de Justicia. También se realizaron reuniones con las organizaciones no gubernamentales, se hizo una reunión con la gente y los miembros de la Asociación de Derechos Civiles, la diputada Neira y otros diputados tuvieron algunos encuentros y reuniones también que tienen que ver con la temática, se ha visitado de rebeldías y capturas. Sin ir más lejos, ayer tuvimos una reunión con alrededor de 7 organizaciones civiles, algunas de ellas de derechos humanos, preocupadas en abordar este tema. La verdad que se dio un feedback muy interesante entre las distintas organizaciones, dimos la posibilidad de que el Ejecutivo también conteste algunas dudas. Ha venido a esta Casa Legislativa el Ejecutivo, funcionarios del Ministerio de Seguridad. Esta modificación, señor Presidente, que incorpora la videovigilancia como marco legal al que ya teníamos, establece, y lo dice el proyecto original, una distribución territorial equitativa y la consideración del mapa del delito para la instalación del sistema de videovigilancia. O sea, dónde y cómo se colocan y se instalan las cámaras de videovigilancia. Dice incluso el texto, aportando criterios, que si bien eran considerados ya por el Ejecutivo en la implementación de la política pública, de esta manera ahora son determinados en la norma. Seguidamente incorpora al artículo 480 el sistema de reconocimiento de prófugos, el sistema preventivo y el sistema forense. Y lo que es nuevo, sus definiciones, que no figuraban si se hizo lugar a sugerencias de la Defensoría del Pueblo y estamos definiendo los tres sistemas. Incorporamos al artículo 480 bis de la ley 5.688 otros criterios, que hablan sobre el sistema de reconocimiento facial de prófugos, que dice solamente persigue la detección de personas buscadas por orden judicial y registradas en la base de datos de consulta nacional de rebeldías y capturas, el CONARC. En el texto obrante en las bancas de los diputados, se elimina de este artículo la categoría del Ministerio Público Fiscal, en el entendimiento de que está abarcado en el Poder Judicial y sus diferentes instancias, receptando de esta manera también la propuesta realizada por algunos diputados. En las modificaciones propuestas para los artículos 483 y 484, se busca incorporar, digo yo, mayores resguardos a toda información obtenida como consecuencia de las grabaciones, prohibiéndose en el primer caso la modificación de las imágenes para entregarlas, facilitarlas o para entregarlas a medios de difusión digital o medios de difusión gráfica, determinándose en el segundo caso, es decir, en el artículo 484, los casos de destrucción de las grabaciones. Y se debe especificar, y esto es nuevo también, la autoridad a cargo del respectivo procedimiento. Por último, señor Presidente, en el artículo 490 de la 5.688, se crea una comisión de seguimiento de los sistemas de videovigilancia, que nada tiene que ver con la comisión de seguimiento del sistema de seguridad pública que en su momento se había creado con motivo de la creación de la policía de la ciudad y de la transferencia de la policía federal luego. Esta es una comisión que se creó para que haya también un mayor control y para que el Ejecutivo pueda brindar informes a ella. Y no sólo eso, sino que esta comisión va a poder invitar a académicos y a las organizaciones civiles que tienen mucho que decirnos al respecto y sobre su incumbencia. En definitiva, señor Presidente, se viene a mejorar la situación actual en la inteligencia de que la videovigilancia cumple un rol fundamental dentro del sistema integral de seguridad pública. Las cámaras también cumplen un rol primordial en la prevención del delito. Y los nuevos sistemas proveen herramientas imprescindibles para realizar la tarea forense, para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad. Diputado, disculpe, tengo un pedido de interrupción de la diputada Neira. Por supuesto, adelante. Presidente, por su intermedio quería preguntar, porque yo creía hasta el último momento que permanecía en el texto, entiendo que por ahí fue una omisión o yo no lo escuché bien, pero para que quede claro, la intervención de la Defensoría del Pueblo como órgano de control con las incumbencias que se preveían en el artículo 490. Me pareció que no se mencionaban y por eso quería, por su intermedio, pedirle al diputado Singulani si tiene la amabilidad de poder precisar al respecto. Gracias, diputada. Igual tengo un pedido de palabra suya, también para el segmento con discurso y tengo el cierre del diputado Singulani, así que lo puedo hacer en el momento que... Perfecto, perfecto el aporte de la Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, la diputada Neira, y a eso me iba a referir. No sólo la comisión especial como control de la videovigilancia en la Ciudad de Buenos Aires, sino el rol de contralor que cumple la Defensoría del Pueblo que figura en el proyecto original y que también está plasmado en el texto del dictamen acordado mayoritariamente. Señor Presidente, podemos hablar del tema, vamos a abordarlo. Hay algunas consideraciones que seguramente me reservo para el final, para si hay alguna consulta, si hay alguna duda, poder esplayarnos específicamente en el momento. Gracias, señor Presidente. Y bueno, si no le parece mal, damos lugar a las intervenciones de los distintos bloques. Gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor Presidente. Este proyecto se trae al recinto en un mecanismo un tanto novedoso un proyecto de la diputada Neira del Frente de Todos que es defendido por el bloque oficialista de Vamos Juntos. Este proyecto tiene la paradoja de legalizar un cuestionado sistema que había salido a sola firma del Ministerio de Seguridad y que fue promocionado ampliamente por la siempre lista Patricia Bullrich. Este sistema legaliza la peligrosa búsqueda automatizada de personas a partir de la información biométrica y ha sido denunciado en el mundo entero por discriminación y persecución. Los argumentos que se han dado oportunamente cuando participamos de las comisiones era que como el sistema existe, hay que controlarlo. Una especie de control de daños del gran hermano de Horacio Rodríguez Larreta. No podemos estar más en contra de que ese sea el rol triste que tenga que cumplir la oposición en esta legislatura. Y, señor Presidente, a los proyectos, además, a las leyes, se las mira en un contexto. Porque cuando uno dice qué voto a favor, en contra, me abstengo, de cosas aisladas, puede perder la perspectiva. Y si a este proyecto lo ponemos en perspectiva, lo ponemos dentro del rompecabezas de la ciudad, el resultado es bastante peligroso. Porque esta ciudad tiene una triste historia de espionaje. Pensemos nada más que el Fino Palacios presidió la policía de la ciudad. Espionaje, persecución arbitraria. Entonces, ¿por qué vamos a legalizar o controlar los daños secundarios de este sistema? Es llamativo, además, que sea la diputada Neira quien nos trae este proyecto, porque si hay alguien que denunció este sistema de cámaras, esta empresa que lleva adelante la instalación de cámaras en la ciudad, fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lógicamente denunció que no tenían por qué ponerle cámaras a la puerta de la casa. Y nosotros estamos de acuerdo. ¿Por qué este sistema sirve para espiar la oposición? ¿Oració Rodríguez Larreta quiere cámaras en la puerta de la suya? Ahora, entonces, el Frente de Izquierda se pronuncia claramente en contra de estos sistemas altamente manipulables, que como dije, es algo que no lo estamos inventando acá, se está denunciando en todo el mundo. Nos dirán, lo controla la justicia. Si tiene algún reclamo, vaya a la justicia. Bueno, les cuento que quien va a manejar esto desde la justicia, en quien lleva adelante las acciones penales y contravencionales, la acusación pública, es Juan Bautista Maíques, denunciado por integrar la mesa judicial del macrismo y manipular abiertamente las causas. Entonces, vendedores ambulantes, comunidad senegalesa, todos los grandes perseguidos de esta ciudad, no creo que encuentren en Juan Bautista Maíques una garantía de imparcialidad. Y le estamos dando la posibilidad de que este señor tenga el control, manejo de todas las imágenes de todas las personas que transitan por la ciudad de Buenos Aires. La verdad, señor presidente, nos parece altamente peligroso. Y acá quiero aclarar algo. Nosotros no hablamos desde un oportunismo de ocasión. Desde mi partido, el PTS en el frente de izquierda, desde el organismo que integro, el CEPROD, yo misma he sido denunciante y querellante del proyecto X de la gendarmería, en causas donde hemos denunciado a integrantes del batallón 601 que con los años se reciclan en cargos políticos o gremiales. Hemos denunciado y va a ir pronto a juicio oral a los plumas de la federal, ese cuerpo de inteligencia que tiene la federal desde época de Honganía y que nadie se atreve a tocar. Hemos denunciado el espionaje a Sergio Maldonado y a su familia en la lucha por verdad y justicia por Santiago Maldonado. Es decir, hablamos desde ese lugar. Y desde ese lugar vemos que los antecedentes que tiene este sistema que hoy se presenta a tratamiento fue utilizado por la AFI para armar el grupo Super Mario Bros y desde ahí tener pleno acceso a todas las cámaras de la ciudad. Intervengo, intervino e intervengo en una de las causas. Octubre del 18 se trataba el presupuesto nacional, un presupuesto de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, como no podía ser de otra manera. Y allí estaban diversas... Estábamos, estábamos, yo también estaba, diversas organizaciones protestando contra ese presupuesto. Identificaron entre los manifestantes a miembros de la agrupación La Garganta Poderosa, a trabajadores del astillero Río Santiago. Una vez identificados, los siguieron por el sistema de cámaras de la ciudad, les montaron una provocación en el medio diciendo que ellos habían roto unas vidrieras, que después demostramos con videos que había sido la propia policía, y los detuvieron varias cuadras después. Todo ese seguimiento lo hicieron con el sistema que hoy se pretende legalizar. Hermoso uso de los datos biométricos. Para perseguir a los delincuentes. No, señor Presidente. Sirven para la persecución política, sirven para la criminalización de la protesta. Y bueno, y hace poco ya agrego, solamente como remate, que vimos en un programa de televisión las fichas de esos mismos trabajadores del astillero Río Santiago, trabajadores y trabajadoras, las vimos en un programa de televisión que salieron a la luz. Ahora, ¿eh? Ahora. A partir del escándalo de espionaje de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, eso no se destruyó. Todavía estaban los teléfonos de los agentes que ahora están siendo investigados por la justicia federal. No se destruyó. Como decía, lo que denuncian las organizaciones y se ha denunciado en todo el mundo, miren qué peligroso, ¿no? Que genera muchos falsos positivos esta identificación biométrica. Porque obviamente hay alguien que genera los algoritmos. Y allí se cuelan las ideologías, parece. En la mayor cantidad de falsos positivos están entre la población de tez oscura. Es donde más falsos positivos hay. Por eso, en muchas ciudades del mundo como San Francisco ya se han prohibido porque tienen rasgos racistas y genera, por supuesto, una discriminación. Lo han denunciado los manifestantes en Hong Kong. Son amplias movilizaciones que hubo en esa ciudad. Son perseguidas luego por este sistema las personas que participan en Estados Unidos en las marchas por el asesinato de George Floyd. Es decir, no estamos acá inventando nada. Esto se discute en el mundo. Nadie puede decir yo no sabía. Esto se discute en el mundo. Esta vigilancia masiva y automatizada que para concluir diré que todas las personas que pasamos frente a una Cámara somos culpables hasta que demostremos lo contrario. Este es el sistema que hoy se pretende legalizar y que el frente de izquierda rechaza. Como ya dije, es altamente cuestionado por los organismos de derechos humanos y organizaciones civiles o NG que estudian específicamente este tema. Y como dijo una especialista, Beatriz Buzaniche, de la Fundación Vía Libre, al reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe y nos parece que es así. Así que nosotros no vamos a convalidar esta política de vigilar y castigar. Lejos está el frente de izquierda de eso. Se ha demostrado, como dije, que sirve para la persecución política, para la criminalización de la protesta y para la persecución con alto sesgo discriminatorio. Por eso el frente de izquierda, señor presidente, va a pedir la prohibición de este sistema con base en las denuncias que ya tiene la Argentina en el mundo, entre ellas porque se incluye a niños y niñas, algo que está absolutamente prohibido y ha tenido ya consecuencias negativas. Y a todo evento de aprobarse, el frente de izquierda pedirá la derogación de la ley que hoy está en tratamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marta Martínez. Adelanto desde ya que desde Autodeterminación y Libertad no vamos a votar este sistema de vigilancia al estilo gran hermano social que trae hoy el kirchnerismo en conjunto con el PRO y que viene a legitimar y fortalecer la violencia de un sistema capitalista que excluye y margina, que genera pobreza, que ejerce violencia a través de sus instituciones para reforzar un proyecto de país para pocos. La misma dirigencia política que durante años estuvo al frente de los gobiernos nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires que ajustó cada vez más los bolsillos de la población, que priorizó pagar deuda antes que priorizar la salud y la educación. Esa misma dirigencia política es la que hoy nos ha llevado a tener casi el 50% de pobreza y marginación. Y es esa misma dirigencia política la que hoy propone un sistema de vigilancia que va en contra de los intereses de la población y de los derechos de la población porque su objeto es vigilar y perseguir. Ante la problemática social en la que vivimos, producto de un sistema que excluye a las grandes mayorías del pueblo trabajador, lo que quiere la dirigencia política es poner más cámaras, incorporar más facultades para ejercer reconocimientos y fortalecer a las fuerzas represivas. Este proyecto elaborado por el kirchnerismo y por el oficialismo viene a legitimar una ley de vigilancia social que ya rige en la ciudad y la hace aún más peligrosa, invasiva de la población y violatoria de los derechos humanos bajo modificaciones como la de una distribución territorial equitativa y la incorporación del reconocimiento facial de prófugos. Al mismo tiempo busca darle un lavado de cara a la ley incorporando que no se puedan difundir en los medios de comunicación las imágenes o que se eleven informes sobre la captura de estas imágenes, mientras que la autoridad de aplicación sigue siendo el Poder Ejecutivo, el Jefe de Gobierno que articula, el Ministerio de Seguridad que hoy está a cargo del Vicejefe de Gobierno, es decir, se fortalece el aparato de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es casual que todas las cámaras enfoquen al pueblo. Las cámaras las manejan quienes manejan las instituciones y la que está en plena vigilancia es la población. Con estos mecanismos lo único que se logra es fortalecer a las instituciones que finalmente es fortalecer al Estado su aparato de vigilancia y su aparato represivo. La misma violencia que engendran la persiguen con cámaras, sistemas de vigilancia y mapas del delito. Le están diciendo al pueblo que tiene que confiar en los estiusos o en quienes los repaldan políticamente, es decir, en quienes utilizan y apoyan las agencias de inteligencia. ¿Por qué no se le pregunta al pueblo si quiere la instalación masiva de cámaras? ¿A quién o a quiénes enfocarían esas cámaras? ¿Por qué no es la población la que decide cámaras sí o no, con qué criterio, para qué? ¿Qué pasaría si las cámaras enfocaran a la dirigencia política? ¿Qué pasaría si están en las reuniones reservadas de empresarios con gobernantes, por ejemplo? Quizá podríamos encontrar ahí los orígenes de la privatización que se quiere hacer de Costa Salguero, ese negocio inmobiliario faraónico. ¿Qué pasaría si hubiera cámaras de identificación en la puerta de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo? Veríamos cómo entraban y salían de ahí Massa, Scioli, Macri, que hoy conocemos porque fue denunciado en los Wikileaks y aparece en el libro de O'Donnell, por ejemplo. La población, ¿no hubiese querido una cámara para saber qué se discutió con la burocracia sindical, con los secretarios de la CGT, a fines de 2016, en el brindis de fin de año, en el primer año de ajuste feroz del gobierno de Macri? Rechazamos este proyecto que la única finalidad que tiene es fortalecer el sistema preexistente, priorizando además un gasto millonario en vigilancia, mientras profesionales de la salud, docentes y estatales siguen sin paritarias y con sueldos de pobreza. Nada más. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gabriel Solano. Gracias, presidente. Sí, nosotros vamos a rechazar, obviamente, este proyecto. Estamos en presencia de un fortalecimiento de un Estado policial. Esto creo que no es una opinión privativa de la izquierda, no es una opinión privativa del frente de izquierda, sino que incluso sectores que se reclaman liberales y que muchos temas pueden tener opiniones parecidas a la fuerza gobernante de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se dan cuenta que es un atropello que es inadmisible en la Ciudad de Buenos Aires y en el país y que, dada la experiencia internacional que estamos viendo, puede traer gravísimos problemas a corto y a mediano plazo. Digo a corto y a mediano plazo porque nosotros tenemos una caracterización muy negativa, y lo saben, del gobierno de la Reta, la hacemos extensiva también al gobierno de Alberto Fernández, pero quien no tenga esa caracterización y dice, bueno, una prueba, una norma, la norma sigue vigente cuando cambian los gobiernos. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno aprueba una ley que atañe directamente a cuestiones de seguridad, eso va a valer para el gobierno actual y para el gobierno que venga. Como nosotros tenemos una opinión negativa, los que gobiernan ahora, lo digo a corto plazo, pero también lo digo a mediano plazo porque puede haber cambios de gobierno en el futuro. Acá se han dicho cosas que me parece importante que tengamos en cuenta. Cuando se monta un aparato prácticamente despiadado al conjunto de la población, se están violando derechos individuales muy importantes. Muy, muy importantes. Existe el hecho de la privacidad de las personas. Y nosotros defendemos el derecho a la privacidad de las personas. Leí un artículo que me pareció interesante, de alguien que tampoco es de izquierda, y decía, ojo con ese argumento, parece verdadero, pero es falaz, cuando se dice, si no tenés nada que ocultar, ¿qué te importa? Todos tienen algo que ocultar. Todos. Todos los que estamos acá tenemos algo que ocultar, y está bien. Y decía esa columna, quien no tiene nada que ocultar, tiene una vida muy aburrida. Muy aburrida. Todo el mundo tiene algo que ocultar. Porque la intimidad no es un delito. No es un delito la intimidad. Y acá lo que está ocurriendo es que se va a escanear al conjunto de la población en función de la búsqueda de algunas personas. Y si uno lee la ley, dice cosas muy preocupantes, muy preocupantes. Por ejemplo, habría un registro que como mínimo que haya 60 días, 60 días, las filmaciones que se van realizando. A ver si encuentro acá, incluso el artículo 484, me llamó mucho la atención, porque habla de investigaciones policiales en curso. Es decir, si hubiese una investigación policial en curso, no se destruiría este material en 60 días. Hasta me llama la atención, y le pregunto realmente a los que hicieron esta ley, sean del oficialismo de la ciudad o de la oposición, porque estén en la firma de los diputados del frente de todos, ¿qué significa investigación policial? ¿La policía investiga por fuera de la justicia? ¿Hay investigación policial? Entonces, cuando uno ve, hay un registro de 60 días para todos. Donde vos pasás, estás 60 días grabado. Pero, sin embargo, podría esa filmación durar más tiempo si hubiese una investigación policial en curso, o si hubiese actuaciones administrativas. Entonces, estamos creando realmente un gran hermano, una especie de panóptico general, en la ciudad de Buenos Aires, donde todo el mundo va a ser espiado. Y se vulnera la privacidad de las personas, se vulnera el principio de inocencia, porque se firma a todos, con independencia de si esas personas cometieron o no un delito. Y eso no lo podemos admitir. Naturalmente, en mi opinión, parte de un concepto de fondo. Y el concepto de fondo que parte, es que el Estado que tenemos, es un Estado que lo esencial, representa un instrumento de dominación, opresión de la clase dominante sobre el conjunto de la población. Que obviamente lo hace, en primer lugar, sobre los trabajadores. Esto es así. Pero, de una manera más general, afecta también los derechos individuales de los ciudadanos. Y nosotros, que, naturalmente, rechazamos toda medida represiva que se aplica contra los trabajadores, también rechazamos la violación de los derechos individuales de los ciudadanos. Y es interesante ver como muchos liberales, hoy acaban a levantar la mano, negando las libertades individuales de los ciudadanos. Y solamente, los que somos una fuerza que se identifica con el socialismo, con la izquierda, aparecemos defendiendo estos principios fundamentales que tienen que existir. Cuando uno ve la experiencia internacional, y ve lo que pasa en diferentes países, incluso países que han avanzado en este tipo de medidas, y luego se han armado muchas crisis al respecto, y en algunos casos particulares incluso se retrocedió, lo que tenemos, es que se está avanzando con conocimiento de causa, del alcance que puede tener. Porque uno dirá, bueno, esto va a ser solo para investigaciones judiciales. ¿Y quién va a creer eso? ¿Ustedes creen en un estado conspirativo que de repente se escuchan por televisión las conversaciones privadas entre funcionarios políticos, presidentes, secretarios, cosas por el estilo, que lo que acá se dice va a ser así? Hay que ser muy irresponsable para no tener en cuenta lo que ocurre, abstraer la realidad tal cual se desarrolla y presentar un determinado esquema ideal. Así no se puede razonar, tampoco se puede legislar. Si uno vive una sociedad en la cual la conspiración es la norma, y que esa conspiración se aplica a los ciudadanos, pero se aplica también a la política, a la oposición, a los negocios capitalistas, ¿cómo no vamos a pensar que se va a aplicar a un instrumento tan, tan poderoso como es construir una red de filmaciones y de escaneo del conjunto de la población? Después nos digan cuando se usa de esta manera, bueno, yo no sabía, porque están todos los elementos sobre la mesa para saberlo. Todos los elementos para saberlo. Y el motivo de la inseguridad que se cita como el propósito que finalmente justifica ahí una medida de este tipo, no tiene equilibrio frente a lo que se está haciendo acá. No tiene equilibrio. Es decir, tiene que haber una relación entre lo que se aplica y el propósito que se pretende combatir. Y ese equilibrio no está presente acá de ninguna manera. Esto lo hemos discutido mucho, porque no cabe ninguna duda que acá hay una demagogia también punitivista. Una demagogia punitivista que abarca desde ya el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y que abarca también al gobierno nacional, uno lo escucha a Berni, haciéndose el malo por ahí, cómo reprime, cómo hace esto, cómo desaloja. Y hay una especie de competencia, bien que la padece como más represor frente a la población. Y es interesante señalar también que ese régimen que crea condiciones de inseguridad permanente, el que luego se vale de esa realidad que crea para tomar este tipo de medidas. Y justificar el montaje de un aparato de espionaje a nivel del conjunto de la sociedad a partir de una realidad de inseguridad que el propio régimen creó. Entonces nosotros vamos a rechazar esto y vamos a ir a fondo, no estamos de acuerdo para nada con este punto de vista que se está probando acá. Y hacemos responsable, y hacemos responsable a los que voten a favor y hacemos responsable a los que hicieron el proyecto. Y fueron los mentores ideológicos de haberlo presentado. Se tiene que hacer cargo. Pero estamos en un jardín de infantes. Somos todos mayor edad y somos todos responsables de lo que hacemos acá. Entonces, si acá hay un proyecto del frente de todos que luego lo toma el bloque oficialista, habla claramente de que esa grieta que a veces se habla tanto no se aplica a casi nada cuando uno ve, pero mucho menos se aplica a la política represiva en curso. Nada más. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Neira. Sí, señor presidente. Bueno, en principio quiero decir que realmente me asombra el desconocimiento que existe de las leyes de nuestra ciudad de parte de muchos legisladores y legisladoras. Parece creerse que lo que presentamos desde el frente de todos fue un proyecto que creó el sistema de videocámaras en la ciudad. Que, por ejemplo, incluyó, como se acaba de decir, que existen 60 días para poder borrar las imágenes. Malas noticias. Esta norma estaba en la ley desde hace mucho tiempo y no la estamos por votar en este momento, señor presidente. Es una norma que ya existía y que como legisladores deberíamos saber que en la ciudad de Buenos Aires ya existe en la ley de seguridad pública previsto un sistema de videovigilancia y que ya estaba previsto que había 60 días para borrar las imágenes. Así que malas noticias. desde el frente de todos no estamos legalizando, creando la ley de videocámaras ni mucho. Estaba, señor presidente. Ya existía. ¿Y qué es lo que hicimos? Y la verdad es que en vista de que ha existido una incapacidad de construir consensos y en ese sentido por supuesto que soy yo quien encabezado quien me hago responsable y vamos a votar en contra porque esos consensos necesarios para una cuestión tan central no están. Pero de seguridad pública prevé desde hace mucho tiempo un sistema de videovigilancia que funciona en la ciudad con 10.000 cámaras ¿sí? 10.000 cámaras que funcionan en la ciudad y desde hace más de dos años funciona el sistema de reconocimiento facial. no lo estamos instaurando nosotros ni proponiendo ni mucho menos. No hicimos un proyecto de ley para crear un sistema de nada. Hicimos un proyecto que reforma la ley de seguridad pública haciendo lo que creemos que siempre hay que hacer que es algo dificilísimo es algo que lleva horas y horas entre aquellos que nos dedicamos al derecho penal que es intentar un equilibrio entre la seguridad y la libertad señor presidente es el problema más viejo que existe queremos eficacia para que los porteños y las porteñas tengan seguridad y puedan caminar por las calles seguros y seguras y queremos que eso sea con los límites para que las libertades individuales de cada uno de los argentinos y de las argentinas no se pongan en juego a través de las herramientas y está claro que las nuevas tecnologías ponen todo en debate y por eso hay un debate tan profundo con el reconocimiento facial y hay un debate que hay que darlo con la profundidad que merece y hay que abrir ese debate hay que abrir el debate del dato biométrico y requiere tiempo y requiere consenso y por eso en este momento no lo podemos acompañar porque entendemos que hay dudas porque entendemos que en el camino desde que propusimos este proyecto surgió y nos enteramos que hay otros dos software el preventivo y el forense y estamos recién interiorizándonos cómo funciona porque hay planteos de que existen errores en el software actual que deben ser atendidos y que deben ser atendidos con seriedad porque no podemos hacer marketing de la seguridad porque hay que ser serios porque hay que hacerse responsables de una política que requiere ser política de Estado porque no podemos hacer cualquier cosa ni decir cualquier cosa cuando se trata de la seguridad y de las libertades de los argentinos que vivimos en esta ciudad de las personas de los habitantes que vivimos en esta ciudad señor presidente yo creo que se confunde todo se confunde todo se plantea que nosotros creamos un sistema un sistema de videocámaras que da lugar al espionaje político no señor presidente desgraciadamente este país sufrió el espionaje político y lo sufrió a través de videocámaras de intervenciones telefónicas de persecuciones y no por eso vamos a decir que a partir de mañana la justicia no puede intervenir más teléfonos lo que tenemos que hacer claramente ni decir ni creo que a nadie se le ocurra decir que mañana no haya más una videocámara en toda la ciudad de Buenos Aires y saquemos a todas las videocámaras en la ciudad de Buenos Aires lo que decimos es que lo que tiene que hacer el Estado porteño es garantizar bajo la norma bajo la ley y por eso le ponemos norma a las cosas desde esta legislatura y con los controles adecuados por eso nos parece central el rol de la Defensoría del Pueblo y yo se encapié hace un rato ahora hay un planteo de una comisión de seguimiento eso no estaba planteado por nosotros pero sí el rol de la Defensoría del Pueblo porque lo que se requiere es controles para que y para que no vuelvan a suceder cosas que sucedieron y que claramente nos tuvieron a nuestro espacio político y a nuestra vicepresidenta como los principales atacados por estos sistemas terribles que ha sufrido la Argentina entonces señor presidente la verdad es que no se puede confundir todo nosotros vamos a votar en contra vamos a votar en contra porque no están los consensos necesarios porque nos importa seguir discutiendo con los organismos sobre cuestiones que son sensibles en la Argentina y en el mundo el dato biométrico que existe en la Argentina el dato biométrico no implica que se aplique el gran hermano y todos por las calles se nos vayan haciendo reconocimiento facial como sucede en Singapur eso claramente que no puede suceder en la ciudad de Buenos Aires ni en ningún rincón de la Argentina porque nuestras libertades individuales están claramente en juego ahora las herramientas para garantizar la seguridad de los argentinos y lograr capturar a un prófugo por un delito de violación estamos dispuestos o no es esa ecuación la que está siempre en juego cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestra libertad en pos de la seguridad mucho poco nada queremos queremos una ciudad donde no exista el delito y la tecnología impere y si va a ser el gran hermano claramente no creo que ninguno de nosotros ni de nosotras quiera eso queremos una ciudad que sea la ley de la selva donde no haya estado y donde el conflicto entre los conflictos privados se resuelvan de forma privada a través de la venganza del linchamiento no creo que ninguno tampoco quiere eso entonces cuál es la ecuación cómo se resuelve con un equilibrio y cuando hay nuevas tecnologías esas nuevas tecnologías hay que poderlas aplicar con ese sentido de equilibrio y con los consensos democráticos que hay que poder construir no hemos podido en esta oportunidad ahora lo que sí les quiero decir es que los que dicen que a partir de hoy va a haber esto no señores a partir de hoy no va a haber nada nuevo más que una ley que pone algunos controles algo que existía desde hace mucho tiempo ¿sí? digo no falseen más la verdad porque también las nuevas tecnologías sirven para que se reproduzcan disculpe diputada Neira le pido interrupción al diputado Solano sí, sí, claro cómo no dos preguntas a la diputada porque realmente no entiendo no entiendo uno por qué dice que no hay un consenso de una ley que presentaron ellos eso no lo entiendo y no es chicana porque somos gente que trata de entender si presentaba una ley y el oficialismo se lo vota pareciera que habría un enorme consenso un consenso entre el frente de todos y un consenso entre la fuerza gobernante de la ciudad de Buenos Aires más consenso que ese no sé porque la izquierda capaz se lo va a votar segundo una pregunta importante se refiere a que las cámaras no tienen que ver con esta ley es cierto sino con una ley de seguridad votada previamente en el registro que yo pude ver esa ley me figura que los diputados que integran el frente de todos antes se llamaban de otro modo la votaron a favor entonces no me queda claro si es una autocrítica de cómo se votó en el pasado o es una reivindicación porque si no realmente no logramos entender lo que es algo medio esquizofrénico que estamos asistiendo a esta sesión nada más el diputado continúe diputado por supuesto señor presidente que nuestro espacio político ha acompañado y acompaña las herramientas que sirven para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas y en ese sentido acompaña sostiene la necesidad de que existan videocámaras acá en la provincia de Buenos Aires y en cada rincón de la Argentina a ver cualquiera que entienda que el delito debe ser prevenido entiende que hay herramientas que hoy en día son innegables ¿quién va a negar la necesidad de que existan videocámaras en el espacio público? en el espacio público ¿quién va a negar eso? por supuesto que existía la ley anterior hoy le ponemos límites porque se trata de eso de equilibrar lo que no estaba en la ley anterior es el reconocimiento facial y ahí sí hay un debate y hay un debate en el mundo y hay un debate complejo y la verdad es que si bien este texto no es finalmente el que nosotros propusimos lo que nosotros propusimos a lo largo del tiempo y seguimos proponiendo y lo hemos conversado con todas las organizaciones con las que hemos tenido oportunidad es un verdadero debate profundo de la sociedad de qué aceptación y qué consenso existe y qué tranquilidad también existe sobre estas herramientas porque la verdad que nosotros lo que hacemos es acotar una herramienta que hoy se utiliza desde hace más de dos años a discreción del poder ejecutivo a los prófugos y nosotros estábamos planteando la posibilidad de acotarlo a los delitos muy graves violaciones delitos de deshumanidad homicidios etcétera si era posible hacer el corte desde el CONARC ahora la verdad es que en este punto hay un debate y hace falta construir un consenso democrático y esto es lo que hace que hoy nosotros no podamos votar pensar que hay temas que son tan medulares en el debate sobre cuánto está dispuesta una sociedad de ceder de su libertad de sus libertades en pos de la seguridad que hay que dar los debates con el tiempo necesario más aún cuando el sistema de reconocimiento facial que está desde abril de 2018 para que sepan los que hoy creen que se está creando en este momento coyunturalmente está suspendido por los barbijos digo pero que mañana vuelve a funcionar con la y sin la y porque funciona desde el ejecutivo digo a ver funciona van al subter digo están hace mucho tiempo nosotros lo cotamos a los prófugos porque nos parece que es una cuestión que afecta lo suficientemente las libertades individuales para que sea con orden judicial y para los casos de prófugos de la justicia como que y como por ejemplo cuando uno entiende que las conversaciones son privadas y que solamente puede ser afectado esa intimidad y esa privacidad de las personas cuando hay una orden judicial que lo respalde digo como tantas veces porque las libertades no son absolutas y uno tiene que medir cuál es el punto exacto en el cual está dispuesto a poner el límite de eso se trata un estado de derecho señor presidente de eso se trata un estado de derecho de saber y de poder construir entre todos y todas ese consenso democrático de cuál es el límite exacto entre la eficacia en materia de una política como la seguridad y las libertades individuales de cada uno de los argentinos y de las argentinas y una cosa más diputada está accedida en el tiempo ya cierro señor presidente para todos los que están preocupados por las libertades individuales yo les quiero decir estamos en un mundo en el cual todos los días perdemos libertades en manos de las nuevas tecnologías y ese es un debate que nos debemos para poder para poder expresar nuestras opiniones usamos twitter instagram facebook y esas herramientas que hacen esas herramientas se meten en nuestros pensamientos en nuestras ideas en nuestros deseos hay que eliminarlas y no yo soy una recontrausuaria de twitter de instagram de facebook pero tenemos que ser conscientes y por eso si creo que nos debemos un debate y por eso si creo que está bien no acompañar de parte de nuestro blog en este momento porque no está ese consenso en la sociedad porque no lo hemos podido construir y porque debemos darnos los tiempos necesarios muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado leandro alperin muchas gracias presidente buen día buenos días a todos la verdad que estamos asistiendo a un debate sumamente extraño si no fuese porque va a votar en contra compartiría la argumentación de la diputada preopinante casi en su totalidad dio todos los argumentos de por qué votarían a favor los que vamos a votar a favor con la única salvedad que dijo que va a votar en contra una ley que propuso con la que coincide pero dice que le faltaron consensos pero el bloque que no consensuó es el bloque que propone la ley que vamos a votar parece una conversación extraña sin embargo es una conversación que está ocurriendo hoy en la legislatura de la ciudad de buenos aires en donde vamos a regular una cuestión que no es menor que tiene que ver con la protección o no que el estado hace de determinados derechos y cómo avanza o no ante algunos conflictos sobre esos derechos y qué límites y objetivos tiene para producir esos avances en materia de políticas públicas y la legislatura regula las prioridades del estado y las limita en consecuencia el bloque UCR evolución planteó en su momento cuando iniciaron el reconocimiento facial hace ya dos años que esto tenía que tener una limitación por ley que había que regularlo que no se puede solamente con un decreto autorizar el reconocimiento biométrico pero claro es un debate que necesita calidad que necesita conocimiento que necesita la participación de los especialistas no alcanza con que nos voten para decidir esto si no recurrimos antes a los que saben les preguntamos generamos una opinión más robusta producimos esos debates en función de esas opiniones e intentamos alcanzar consensos pero está todo mezclado hoy escuché por ejemplo como una diputada pedía que haya espionaje ilegal para sindicalistas y embajadores pero no para la población para el pueblo bueno el espionaje ilegal es repudiable siempre no importa quien quieran espiar ilegalmente el Estado tiene la obligación de no cometer delitos ni siquiera contra los que lo cometen porque si no somos todos iguales así como también escuché que una cosa es el pueblo otra los trabajadores y otra las ciudadanías que van a espiar a los trabajadores no a la ciudad no entiendo la diferencia entre un trabajador y un ciudadano o sea los que trabajan son ciudadanos y los ciudadanos que no tienen trabajo supongo que lo quieren tener el sistema de biovigilancia es amplio el sistema de reconocimiento facial está dentro del sistema de biovigilancia no es todo lo mismo precisamos rigurosidad en el debate precisamos precisión técnica para que la ciudadanía comprenda de qué hablamos y para saber si coincidimos o no cuando mezclamos peras con manzanas o una frutería con una verdulería o una verdulería con una ferretería compramos y vendemos cosas pero no hablamos de lo mismo acá pareciera que estamos hablando de lo mismo y la verdad que no es todo lo mismo en este caso como dije estamos hablando de un conflicto de derechos el derecho a la seguridad el derecho a la justicia versus el derecho a la intimidad no es que algún derecho es más importante que otro todos son derechos fundamentales y en ocasiones hay intersecciones de conflictos entre esos derechos el Estado lo que tiene que hacer a través de sus normas a través de sus cuerpos legislativos es establecer reglas que le den previsibilidad a cómo se resuelven esos conflictos en un Estado que es democrático la videovigilancia es un aporte más bueno para algunos malo para otros para la prevención del delito en algunos casos pero en otros casos como el que estamos regulando particularmente en esta oportunidad para encontrar a personas que están prófugas de la justicia por haber cometido un delito pero claro nosotros planteábamos en esa oportunidad que se necesitaba regular por ley que lo que la ciudad precisaba era una ley nos dijeron bueno no es el momento veámoslo esperemos ok no se presentó ningún proyecto de ley hasta el de la diputada Neira para regular el uso de las videocámaras ni la izquierda ni el centro ni la derecha ni la ultraderecha ni lo moderado nadie presentó proyecto de ley ni para regularla ni para prohibirla y hoy se rasgan las vestiduras con que no puede existir algo que nunca pidieron prohibir y otros con que no quieren regular algo que presentaron un proyecto para que sea ley y regular sorprende pero es la legislatura que tenemos hoy en día en la clase dirigente que tenemos hoy en día y así debatimos lamentablemente en medio de un país agrietado y en una ciudad que poco a poco va cayendo en la misma grieta en la que algunos nos esforzamos para poder saltar y para poder construir puentes aún en tiempos agrietados como los que corren al respecto corresponde señalar que cuando el proyecto ingresó en la legislatura nosotros planteamos nuestras dudas sobre por qué era necesario regular en este momento con una ley algo que efectivamente como planteó la diputada preopinante ya se hacía y ya se hacía prácticamente en las mismas condiciones que la ley establece sin perjuicio a algún avance que la ley tiene esto ya pasaba y nos dijeron que el motivo por el cual avanzábamos era porque había un acuerdo robusto porque el proyecto lo había presentado la principal fuerza de oposición y que era un proyecto que iba en consonancia con lo que el oficialismo la mayoría del oficialismo está aplicando como política pública lo cierto es que nos parece un buen argumento porque lo que precisamos es precisamente eso consensos y los consensos no es que haya una ley en donde esté todo lo que uno quiera los consensos es que haya una ley en donde todos acordemos qué es lo que vamos a hacer y que todos estén dispuestos a ceder algo bueno eso es lo que había en esa ley y el debate tanto en la comisión de seguridad como en la de justicia iba en esa línea desde nuestro bloque planteamos algunas objeciones la primera objeción es que nos parecía que había que escuchar a toda la sociedad civil no solamente una parte que no era suficiente con escuchar a una organización o dos organizaciones por más empoderadas y por más representativas de la oposición que sean o de una determinada manera de ver el sistema de vigilancia nos parecía que había que escuchar a todas las organizaciones especializadas y que eso no estaba pasando nos dijeron que eso iba a suceder en la comisión de derechos humanos que se iba a reunir próximamente para lo cual dieron su conformidad la principal fuerza de oposición en la ciudad para que así suceda y en la comisión de derechos humanos escuchemos a las voces que faltaban escuchar el segundo punto que planteamos desde nuestro bloque es que nos parecía que faltaba algo si bien coincidimos compartimos el espíritu que la defensoría del pueblo tenga toda la información que requiera sobre estas cuestiones nos parecía que era insuficiente el ámbito para controlar políticas públicas que tienen que ver con la protección de derechos fundamentales es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y por eso propusimos una comisión de seguimiento del sistema de videovigilancia no solamente de reconocimiento facial de videovigilancia en este ámbito y además pedimos expresamente poder convocar o sea que los representantes del pueblo de la ciudad manifiesten la voluntad en una ley que es necesario convocar a la sociedad civil a participar no porque vamos a coincidir siempre no vamos a coincidir siempre por supuesto que no vamos a coincidir siempre con todos y con todas pero si para escucharlo tienen derecho a dar su opinión especializada y nosotros precisamos esa opinión especializada lo cierto es que como hubo un desacuerdo profundo evidentemente en el frente de todos entre los sectores más extremos que no quieren acuerdo con nadie salvo con el espejo con los sectores más razonables que buscan acuerdo y construir políticas públicas que los lleva a que ni siquiera reunieron a la comisión de derechos humanos ámbito esencial para analizar estas cuestiones lo ve seguridad nos parece bien lo ve justicia nos parece bien faltaba que lo vea derechos humanos como se negaron a realizar la reunión para recibir a las organizaciones de la sociedad civil en la comisión de derechos humanos para limitar al estado en una actividad que ya hace y nos niegan la posibilidad de construir un acuerdo en una ley para limitar al estado porque no es que el estado no lo hace y no es que hay un proyecto para prohibirlo el estado lo hace y lo que estamos haciendo es limitándolo y controlándolo y exigiendo que rinda cuentas claro puede ser mejor seguramente que podría haber sido mejor si el peronismo hubiese querido dar el debate en la comisión de derechos humanos hubiese planteado las objeciones que tuviese si es que las tienen porque no sabemos porque hasta hace dos minutos coincidían y ahí podríamos haber hecho entre todos porque no todos coincidimos en Juntos por el Cambio tampoco coincidimos todos ¿verdad? pero bueno no sucedió el bloque UCR Evolución va a acompañar esta iniciativa porque consideramos que el proyecto presentado por el frente de todos si bien es imperfecto es mejor que lo que hay porque hemos hecho aportes para que la sociedad civil pueda participar y ser oída porque hemos hecho otro aporte más que es el que haya una comisión de seguimiento en la legislatura y porque creemos en la construcción de políticas públicas mediante acuerdos robustos importantes que las transformen en políticas de Estado y sabemos que falta mucho para tener el Estado que nosotros queremos y la seguridad que necesitamos muchísimas gracias gracias diputado por último tiene la palabra el diputado Claudio Singolani ahora sí diputado tiene la palabra perfecto bueno señor presidente ya se ha hablado mucho del tema pero para terminar este tratamiento quiero hacer algunas consideraciones más que ayudan en tanta confusión a clarificar algunas cuestiones la primera la primera que quiero decir es que la videovigilancia las cámaras no son un capricho de políticas de Estado no se trata de una conspiración policial en contra de los vecinos que transitan la ciudad de Buenos Aires nada de eso por el contrario ya está en la ley de seguridad que votó mayoritariamente este cuerpo ley que es un orgullo ley que contempla el plan integral de seguridad por acá está el ex ministro el diputado Martino Campo que le tocó una de las tareas más difíciles la etapa embrionaria de concebir un plan de seguridad autónomo la transferencia de la policía una policía de la ciudad propia con lo cual ya está en la ley de seguridad también encuentra fundamento jurídico en el decreto del poder ejecutivo nacional 1766 del 2011 que modifica el decreto 243 del 2017 que crea escuchen que crea el sistema federal de identificación biométrica para la seguridad Sibios es la sigla ya está estaba nosotros lo que hacemos es tomarlo y darle jerarquía y marco legal con la modificación de que se trata y con las modificaciones a la ley de seguridad que estamos efectuando dotamos de mayor rigor control y transparencia a la norma ese era el espíritu de las sugerencias y aportes que se hicieron de todos los bloques del frente de todos aún siendo autor del proyecto y no acompañando y también de otros bloques Gracias señor presidente solo para aclarar que nosotras con mi compañera Alejandrina Barri si participamos de la comisión de seguridad que no brindamos nuestro apoyo que expresamos toda nuestra preocupación igual que acá y que la diputada Neira que ahora nos reta fue la que defendió el proyecto en esa comisión con los mismos términos que los hizo hoy así que ella podrá haber cambiado de parecer nosotros no y le pido al diputado que no diga todos los bloques porque participamos del debate cuando se dio y nos opusimos a este proyecto Gracias Continúa diputado Perfecta echa la salvedad a la diputada mayoritariamente los bloques hicieron sus aportes y sugerencias tiene razón diputada la arquitectura del sistema de la red de cámaras que se tendió es de uso propio para que se para que se entienda técnicamente no se comparte la fibra óptica los pelitos del cable con otros servicios de telefonía de cable ni siquiera con el ministerio de seguridad el tendido de la red es de uso propio es tecnología 4K y uso de fibra óptica propia otro tema el reconocimiento facial no viola garantías el reconocimiento facial no viola garantías está el fallo de la cámara nacional de apelaciones del 23 de julio del del 2019 y lo quiero quiero leer un fragmento es muy cortito es muy cortito dice así dice así es el fallo que sobre medidas de prueba del juzgado nacional en lo criminal y correccional número 14 dice así el fallo la producción de prueba como la pericial que pueda decretar el órgano jurisdiccional no puede ser eludida por el imputado porque en tal caso su actuación no será en calidad de sujeto de la relación procesal sino como objeto de prueba en el proceso saben el fallo también dice que esta intervención en la medida de prueba no significa una práctica humillante ni degradante o contraria a principios de orden moral o religioso con lo cual no hay discriminación si hay una pugna de derechos pero no hay discriminación hay una nota incluso también del diario digital dice el reconocimiento diputado ahora me está pidiendo una interrupción el diputado Álvarez Palma adelante gracias señor presidente es para hacerle pedirle una explicación al presidente de la comisión también obviamente soy miembro de la comisión de seguridad después de la exponencia de la diputada Neira no me ha quedado claro la posición como tampoco al diputado Solano y tampoco al diputado del Perín entonces yo me he tomado el trabajo de ver la presentación del proyecto de la diputada en el artículo 2 donde ella habla del sistema de reconocimiento facial y en el dictamen por ejemplo se hace un agregado que claramente en su persecución la diputada lo que nos transmitió es espere que al artículo 2 precisamente pero mi pregunta tiene que ver si a la presidencia han llegado modificaciones en el espacio de frente de todos digamos cuáles fueron esas modificaciones porque no entiendo tampoco del por qué no compran el estamen y quisiera saber eso en el artículo 2 señor presidente de que presentaron la señora diputada figura en términos generales en cambio en el despacho nosotros hacemos una salvedad sobre los diferentes sistemas no solo el sistema de reconocimiento facial sino el sistema preventivo y el sistema forense entonces no me queda claro el posicionamiento de la diputada y de frente de todos nada más muchas gracias gracias continúe diputado y si puede ser breve que también está con el tiempo ajustado bueno muy bien recibimos todo tipo de aportes en diputado recibimos aportes del frente de todos algunos fueron hechos en la misma comisión de seguridad en la reunión de diputados y fueron tomados lo explicamos al principio por ejemplo que se definan los tres sistemas el sistema forense el preventivo y el de reconocimiento facial y recibimos también aportes de otros bloques del diputado Alperín del radicalismo en eso estuvo trabajando también la diputada Inés Gorbea recibimos sugerencias también de la defensoría del pueblo y escuchamos a todas las organizaciones temas falsos positivos y discúlpenme por el tiempo pero hay que hablar de esto temas falsos positivos ¿saben lo que importa acá? es que gracias al sistema de reconocimiento facial se pudieron capturar 1800 personas buscadas que se pusieron a disposición de la justicia estamos hablando de que se pudieron detener a narcos que se pudieron detener autores de delitos sexuales que se pudieron detener a homicidas falsos positivos hay dos o tres casos que fueron emblemáticos que incluso argumentaron algunos diputados uno es el de Guillermo Ibarrola un pedido de captura desde Bahía Blanca y después está el de Leo Colombo Viña que también que también es un supuestamente un falso positivo que lo es y les explico y les explico por qué porque en la parte de implementación en la parte embrionaria de esto hubo hubo errores pero no fueron de la ciudad fueron errores en la carga de datos del CONARC fueron errores en los oficios que enviaba la justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad como auxiliar de la justicia lo que tiene que hacer con la policía es implementarlo no fueron errores de la ciudad pero pero como creció la capacitación como creció la protocolización hoy por suerte los pedidos las solicitudes hechas de los distintos juzgados es virtuosa la implementación es virtuosa y hoy podemos asegurar de que no hay falsos positivos un tema un tema más la foto que tiene el CONARC es la misma del DNI el perfil la foto de perfil es la que nos envía el organismo nacional el registro nacional de las personas la base de datos es de profugados decía recién el diputado Alperín no confundir la base de datos es de profugados es del CONARC y son alrededor de 40.000 personas se ha depurado se ha depurado y les cuento algo más el sistema no admite más de 100.000 no admite más de 100.000 el CONARC o sea que si hubiera muchas más personas entraría en colapso no estamos hablando de que el reconocimiento para 44 millones de personas del país o 3 millones de habitantes en la ciudad es solo es solo para el padrón del CONARC de profugados siguiente siguiente tema es voy a hacer breve señor presidente cuando se detiene a una persona se le pide identificación el DNI hubo algunas objeciones ahí de que si no tiene el DNI como se le va a tomar la huella dactilar Juan Bucetich 1903 datos dactiloscópicos si se le toma la huella dactilar y de esa forma de esa forma no hay no hay incongruencia con su identidad saben que no hay filtraciones saben que el ministerio de justicia y seguridad de la ciudad a través de este de este sistema con auditorías con controles con protocolos no tuvo filtraciones no hubo ninguna ninguna devolución de la justicia en el sentido de que las imágenes fueran objetables no hay filtraciones todos los que participan del proceso todos los operadores incluso todos firman una declaración de confidencialidad y el sistema este que es modelo que es de avanzada es solicitado y usado por la justicia nacional por la justicia federal y por las justicias provinciales y saben que la ciudad es solidaria como en educación como en salud en seguridad pública también el sistema es pagado y financiado enteramente por la ciudad de Buenos Aires y vale la pena decirlo en tiempos en que la coparticipación se pone en duda y en que los ingresos de la ciudad también se ponen en duda por último por último no confundir los sistemas uno es el reconocimiento facial que para ser para ser práctico voy a hacer como un reduccionismo reconocimiento facial igual a prófugos es el padrón del CONARC sistema forense pongámosle un sinónimo es igual a la búsqueda de las imágenes almacenadas que son solicitadas por la justicia para causas para líneas de investigación para causas judiciales con lo cual siempre siempre actúa un juez de por medio señor presidente por último el sistema preventivo de que estamos hablando el sistema preventivo es el monitoreo de seguridad urbana es decir que actúa si se registra una situación anómala o si hay una situación fragante un ejemplo un ejemplo un ejemplo nada más un auto en contramano por ejemplo en la autopista 25 de mayo el centro de monitoreo actúa la seguridad actúa para que no haya daños para terceros lo último porque es importante decirlo las imágenes son sobre la vía y el espacio público había algunos miedos ahí de que la cámara se te mete en el balcón y te entra en el ambiente no existe esa posibilidad porque tecnológicamente existe un enmascaramiento existe un pixelado donde si se hace foco en una fachada domiciliaria automáticamente se pone negro y respecto al reconocimiento facial no distingue rasgos étnicos señor presidente creo haber sido creo haber sido claro simplemente algunos agradecimientos antes de de poner en tratamiento la ley para que sea votada decir que trabajó mucho el ministerio de seguridad tres mujeres tres mujeres lo quiero lo quiero destacar y puede ir redondeando diputado tres mujeres la Cecilia amigo la la comisario Raquel Cecini y también Laura Montalvo son las que llevan adelante el sistema de los sistemas de videovigilancia agradecer también a los asesores al director de la comisión Roberto Salguero agradecer los aportes del diputado Matías López del diputado Alperín del jefe de gabinete del ministerio de seguridad Gustavo Coria y agradecer también al frente de todos la verdad que nos hubiera gustado que nos acompañen con el voto porque se trata de una política pública virtuosa pero no importa entendemos que hicieron su acompañamiento y su aporte debatiendo y poniendo en agenda este tema y esta herramienta que la ciudad necesitaba señor presidente estamos en condiciones de decirle al ministro de seguridad porteño actual y a los que vengan que hoy hay un marco legal que hay una política pública virtuosa que tiene controles y transparencia cuando de videovigilancia se trata si no hay más oradores le pido señor presidente gracias diputado se va a poner a consideración una sola votación en general y en particular por medio del sistema electrónico se habilita el sistema que lo llena y la c y Gracias. Diputado Hernán Reyes, estamos votando. Presidente, para manifestar mi voto positivo y solicitarle que envíe gente de sistemas porque no estoy pudiendo ingresar. Muchas gracias. Así será, diputado. Gracias. Diputado Álvarez Palma. Gracias, señor presidente. De igual modo que el diputado Reyes, manifestar mi voto positivo y también pedir gente de sistemas porque no me anda el sistema para votar. Diputado Claudio Ferreño. Sí, señor presidente. Para dejar asentado mi voto negativo. Gracias, diputado. Diputado Garrido. Diputada Cámpora, sí entró su voto. Ahí leo el mensaje. Diputado Garrido. Mi voto es positivo, presidente. Gracias, diputado. Se finaliza la votación. Sobre 58 votos emitidos, 39 votos afirmativos con la incorporación del voto positivo del diputado Reyes, Álvarez Palma y Garrido, 19 votos negativos con la incorporación del voto negativo del diputado Ferreño. Queda sancionada la ley. Siguiente tema.